Su nombre es Roberto Ramírez, tiene 56 años, casado, 3 hijos. Le gusta jugar al bowling y tiene un taller de motos en Saavedra. Y él no sabe que le está por llegar el peor día de su vida. Miren esto por favor. Siete y media de la mañana. Lo van a despertar a Peluca. Ahí se despierta Peluca. Me encanta el pelo que tiene, guarda. Después le voy a preguntar qué shampoo usa. Ahí va el ñoa. Se viene la tradicional ducha. Mientras tanto miren lo que le hacemos en el termotanque. Mirá, va a explotar, ¿eh? Pobre hombre, a las siete y media. Así va el termotanque para su casa. Tapamos lo que haya que tapar. Peluca en la ducha. Peluca en la ducha. Peluca en la ducha, encaburándose. Se va a pasar de caliente a fría. Uy, que lo parió. Mirá, mirá. Qué frío, Martín. Fría, cagás. No, 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 mal. Fría, que escabonal. No, 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 pero... Mete la cabeza ahí, te llevan al Fernández derecho. Terrible la ducha de la mañana. Él conoce su termotanque. Sale, peluca. Se conoce. Claro. Cada uno conoce su propio termotanque. Ahí va, peluca. No, pero mira ahora. ¡Talgo! 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 ¡Oh! ¡Talgo! ¡No! ¡Oh! ¡Qué mierda, Payón! ¡Hijo de mil! ¡Oh! Voló todo ¿Qué pasó con... ¿Qué le quiere dar con la sartén? ¿Qué le va a dar? Así arrancó la mañana el amigo Peluca Taller de moto Va rumbo al trabajo El taller como se llama Peluca Cómplice su hijo Anteponer Vamos a ver, a ver, para abajo Vamos a probar esto Este es un actor nuestro Pero bueno Hola Hola Cristian ¿Qué haces, Jorjito? ¿Cómo es mi amor? ¿Bien? Bien, todo bien Va, ¿qué suyo? Se me quedó otra porquería No sé, se clavó No sé, ¿qué le pasa? Tengo un pedido adentro Se clavó el motor Se clavó, ¿la podés ver vos? Sí, sí, te la miro Me la va a revisar Lo que pasa es que Me tengas un favor Si me puedo prestar una moto Es un pedido que tengo adentro Para llevarlo Porque si no, ¿viste? Se me retrasa una bocha Yo te la dejo igual la moto Sí, te presta ¿Peluca? Sí, moto Son de los clientes las motos Claro Es un heladito Tengo que entregar un heladito Y... Vas a acá nomás No te voy a prestar Bueno Lo que pasa a esta No sé qué le pasó Si no, viste, voy con esta Porque se clavó Y lo que pasa a un par de cuadras Y me retrasa todo ¿Viste? Va y bien ¿Qué te cuesta? ¿Qué? No, no, no No, 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 no No, 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 no ¿Qué? ¿Qué sea el responsable de mi papá? No, yo no lo responsable Te voy y vengo Me pareces un par de cuadras Viste, caminando Se me derrite todo el helado Prestásela ¡Va! ¡Va y viene! ¿Le va a prestar una mano? No está convencido de prestársela. ¿Qué te ponés? Vos mientras mirás esta, después te... Sí. Cuando estés arreglada, listo. Anda, andate. Gracias, eh. Pobre piru. Bueno, está todo y gracias. Listo. Chao. Van a ver cómo vuelen, mirá. Se la desharman todo y van... Vamos a simular que se hizo pelota. Mirá. Mirá. ¡Oh, ahí vuelve! ¡No, mirá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oh, qué pasó! No sé qué... No, qué mierda, qué mierda de moto me diste. No tenía pelo. Yo no tenía pelo. Yo estaba para entregar. Sí, para entregar. ¿Vos lo que pasa? Que vas muy ligero. ¿Qué le ponés? Me decís de pelota. ¿Qué mierda? Le digo que el cliente. Sí, yo que le mierda de olé a la mierda. ¿Vos te podés morir? ¿Qué carajo? Ah, claro. Mirá, me decís de pelota que no tiene estreno. El helado se me hizo mierda. Te pasó. Me decís de pelota que tiene el ojo el helado. ¿Qué carajo hago ahora con él? Y la culpa la tengo yo. Así labura tu viejo, loco. Me extraña. Mirá, píjate. Cristian, a vos te... Vamos a tener un... Cuatro problemas. Tócatela, te que te... Pero vos, vos te ibas a entregar una moto así. Tócatela, tócatela. Se ve que ya ve la... Yo voy a tener la braja con el pie. Si andaría a los perros, no hubiera pasado esto. Cristian, fue arreglándome la moto. Yo te la voy. Mañana la vengo a buscar, que no la toque tu viejo. El único que te pido es que me va a salir cagada. ¿Está? No vemos. Yo no quiero saber nada con tu viejo. ¡Así arrancó! ¡Pobre peluca! Comple es el amigo que lo lleva, Juan, al bowling. Van a ver que Peluca juega muy bien al bowling, ¿eh? Va, si podés, la verdad que a los ojos podés hacer es dejar de fumar. Y por ahí va a andar. Ahí está, mirá. Ahí está. El amigo es Lucas Leñani, subcampeón panamericano de bowling. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Han empezado a jugar? Sí, vamos, poniendo la patilla. Como viera. Ahí arranca Peluca, mirá. ¡Bien, eh! ¡Bien, Pelu! ¡Bien, Pelu! ¡Listo! ¡Está feliz! ¡Dilo bien que está jugando! ¡Bien! ¡Ey, Pelu! ¿Cómo es esto? ¿Cómo mete el dedo? No sabe jugar. ¿Cómo meto los dedos? ¿Cómo meto los dedos, dice? ¡Ey! Pero estos dos, así, ¿no? De todos, ¿eh? Dilo así que no hay problema. ¡Bien! ¿A qué le apunto? ¿A qué le apunto? Al medio. ¡Bien! ¡No! ¡Toda canaleta! ¡La rompe la cancha! ¡La rompe la cancha! ¡Los dedos adentro! ¡Los dedos adentro! Pero así se juega. Peluca, le va a mostrar. Mirá si no juega bien. Miren este tiro. Mirá. Mirá, mirá. ¡Estrá ahí! ¡Veá! ¡Pelu! Más o menos le vas a agarrar. ¡Ve la paluca, ¿no? ¡Ve la peluca cómo juega, eh! Mirá. ¡Ah, bueno! ¡Pelu! ¡La perfecta! ¡Muy buena! ¡Muy buena! Tampoco, hay que calentar un poquitito los... ¡Se atacan llegando! ¡Muy bien! ¡Se va a hacer bolsa! ¡Garoto el zapato! ¡Garoto! 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 ¡Se le escapó de nuevo! ¡No se lo escapó de nuevo! ¡Se lo tiró al lado! ¡No, se le escapó! ¡Garoto! ¡Es peluca!